me encuentro en oklam california ni siquiera sé bien lo que estoy haciendo aquí tuve que entrar en esta maldita pandilla y es que la verdad no tuve opción al menos no la tuve si es que quería saber la verdad de qué es lo que me trajo aquí estos idiotas son animales no tienen respeto de nada ni de nadie el último desertor que tuve el desfortunio de ver lo están golpeando ahora seguramente no lo dejarán vivo y eso solamente es el entremez de lo que le sigue en el auto vemos a un hombre y a un niño no sabía exactamente lo que les harían pero sabía que no podía ser bueno trataron de arrollarlos o más concretamente el conductor el hombre trató de proteger al niño recibió un impacto directo del coche y aún así se mantuvo con vida esto fue al menos hasta que estos imbéciles se bajaron del coche y lo persiguieron a pie se podía ver la expresión de dolor en su rostro y no tuvo más remedio que entrar a un edificio abandonado para siquiera tratar de salvar su vida estaba aterrorizado no tenía ni idea de qué podría ser y en eso volteo veo al pequeño que lo acompañaba doy gracias al cielo de que estos imbéciles se hayan distraído con el más grande me siento mal por él sí pero al menos lo veo como una oportunidad sin embargo el teléfono más cercano está destrozado y es imposible pedir ayuda el niño obviamente está asustado pero yo no voy a lastimarlo no soy igual que estas bestias tranquilo tranquilo yo vengo a ayudarte yo te protegeré el niño grita clama por la vida de su tío Mike solamente podemos oír gritos de agonía y de dolor que vienen desde el interior de aquel edificio abandonado hago lo único que puedo hacer en ese momento lo abrazo tratando de evitar que escuche y tratando de evitar que su memoria pueda recordar lo que tuvo que vivir ese día no puedo hacer nada por su tío Mike pero podría hacer algo por él vámonos de aquí vámonos de prisa no sabía quién más acudir tuve que regresar aquí a San Francisco a la ciudad oculta debajo de las calles no pude volver con mi abuela porque ella se volvió a San Lorenzo y cuando mi tío Mike y yo nos marchamos de su casa el chico que me escondió en un cubo de basura antes de que volviera a la banda me dio esta nota para la policía señor Venom sabe que yo no tengo padres y los que vivimos aquí abajo no nos confiamos de los pedantes de arriba por eso le traje la nota a usted tiene que ayudar al chico y atrapar a los matones que mataron a mi tío Mike cuando mi tío murió ellos se rieron se rieron señor Venom lea la nota ayude al chico que me salvó por favor mañana por la noche en la ceremonia de iniciación me obligarán a matar a alguien me matarán si no lo hago el niño sabe en dónde es socorro me llamo Gray Russell soy periodista y estoy camuflado en esta banda asquerosa y no puedo escapar de esto tardé como 18 horas en volver a al metro de San Francisco y los autobuses cuando dejé de esconderme identifíqueme por la mancha de nacimiento que llevo en el cuello por favor ayúdenme no quiero asesinar a nadie no queda mucho tiempo señor Venom tiene que salvarlo por favor tiene que ayudarlo no te preocupes Calvin lo ayudaremos nuestra misión es salvar al inocente y destruir a los culpables es un periodista que investiga camuflado en una situación peligrosa nosotros también fuimos periodistas eso fue antes antes de Spider-Man antes de que nos encontráramos los dos que tiernos recuerdos si cruzamos por el Bay Bridge llegaremos antes de que anochezca siquiera diario de guerra de Punisher el puente me llevará a la 1.80 así cruzaré todo el país hasta llegar al almacén de Jersey el furgón de guerra soportó sin rasguño alguno los ataques de las bandas de narcotraficantes eso no podría hacer más feliz a Microchip logré inclusive conseguir más armas puse música para matar el tiempo pero en eso el radio tuvo que informarme es una noche violenta las bandas han reclamado a las nuevas víctimas en Oakland entre ellas un hombre de 53 años que fue atropellado por un coche y perseguido hasta un edificio abandonado el hombre se mató cayendo de una gran altura al tratar de huir de sus perseguidores la primera de varias paradas no previstas en el camino a casa supongo no puede ser que haya pasado ya tanto tiempo llegaron llegaron con armas y no tengo ninguna manera de escapar de esto no puedo creer que me haya vestido en este gran embrollo mi padre siempre mantenía en secreto sus investigaciones científicas hasta que se vio en su lecho de muerte resultó ser que escapaba al servicio de la organización criminal Hydra trabajaba en un laboratorio secreto oculto en un almacén cuando Hydra recibió un duro ataque de SHIELD abandonaron esas instalaciones como joven periodista que trataba de abrirse paso decidí investigar lo del laboratorio secreto de papá encontré que la banda había tomado el edificio como su cuartel general había un solo modo de entrar y ese era este los de fuera no podían unirse a la banda así que contraté a un par de actores para que se hicieran pasar por enemigos de ellos atacaron a un miembro de la banda para que yo fuera y los salvara los actores se largaron sí y ese montaje sirvió para que no tuviera inconveniente en que me aceptaran como uno de los suyos pero hoy me siento pésimo hoy va a ser mi iniciación no tenía ni idea de que llegaría a esto solamente quería saber la verdad acerca de mi padre y aún así esta noche me van a obligar a ser un asesino igual que ellos se hace tarde debemos encontrar pronto al periodista antes de que lo obliguen a matar si lo podemos encontrar sin mucho problema evitaremos un conflicto un conflicto en el que el periodista o algún testigo presencial podría resolver herido o muerto bueno adiós al rescate sigiloso ¿de dónde proviene tanto ruido? esto está lleno de alimañas puedo hacer mucho bien esta noche van hacia ese edificio no puedo usar los explosivos del furgón al menos de que esté seguro de que ahí dentro no hay inocentes tendré que ir a pie al menos eso lo hará más entretenido para mí punisher tema de muchas notas periodísticas puede que sea un alma gemela se llama protector de los inocentes ¿verdad? pues veremos que tan protector es quisieras hablar con nosotros somos Venom estamos en el mismo bando pero nos estás echando a perder el rescate sigiloso de un periodista colega que trabaja en secreto en una banda de aquí el que va con una banda no es inocente no puedes formar parte de la banda al menos que pruebes que puedes matar a todos los que se te cruzan encima intentamos salvar a un inocente en nuestra misión es la vida que llevamos ¿entiendes? racionalizas lo de matar a inocentes para justificar tus fines eres un loco no tenemos nada en común así que devuélveme mis armas déjate de estupideces basura que se autodenomina Venom nos has llamado locos somos verdaderos protectores nos protegeremos de ti buen intento eso duele como un picazón de mosquito el cuchillo de balística es mi última esperanza puede llegar a lugares donde las balas no pueden penetrar eres veloz pero nosotros no somos más fallaste de nuevo Punisher nosotros tiraremos varias veces y no fallaremos no puede ser el sol se puso perdimos un montón de tiempo contigo debemos salvar al periodista antes de que sea tarde la confusión provocada por el ataque de Punisher ha desatado una guerra de bandas deben de haberse pensado que los atacaban de una banda rival como rayos vamos a encontrar al periodista con este lío habrá muerto ya nuestra misión no debe fallar me mareo tengo que llegar al furgón vienen un montón de imbéciles tras de mí pero solamente falta con introducir un código y listo activo los sistemas de autodefensa mientras reparo algunos daños y busco a Venom en el ordenador para saber a qué es lo que me enfrento por lo visto este tal Venom es duro muy duro según los archivos las dos únicas cosas que pueden dañarlo son el sonido y el fuego muy bien juguemos entonces Venom esto ya se convirtió en una zona de guerra tengo que escaparme están ocupados si quizá no se enteren buscaba la ocasión de explorar este sitio papá me dijo que la entrada oculta al laboratorio principal estaba por Dios mío debe de ser el laboratorio del supersoldado de Hydra papá me dijo que lo abandonaron justo antes de probarlo en seres humanos caray los ordenadores están encendidos y listos para el proceso el laboratorio está dispuesto para producir al nuevo supersoldado pero no hay tiempo uno de ellos viene y meter un arma en las manos es hora de que aprenda a dispararme me dice pasó tanto tiempo que no creo que ya venga nadie a rescatarme ahí está ese loco de nuevo espero que los datos sean correctos y ese furgón si es él es muy duro muy persistente y eso pronto lo acabará muerto activaré los emisores direccionales y le aplicaré una descarga ultrasonica esa entrada con la reja de seguridad me servirá lo meteré ahí dentro con los direccionales basta nos estás matando eso sería una lástima no aquí estarás a salvo así podré terminar de limpiar las calles de basura sin que tú me interrumpas para no tengo trabajo el furgón y el baño sónico continuarán activos hasta que no pueda salir después personalmente me ocuparé de ti debería poder separar los barrotes pero las descargas ultrasonicas me lo impiden soy presa del dolor es envío no puede oír por los barrotes estamos fundidos juntos ahora vas a decirme lo que sabes o voy a tener que romperte otro par de costillas no debemos salvar al periodista para salvarnos a nosotros ya no hay marcha atrás esto se acabó me van a obligar a matar hoy porque si no lo hago ellos me matarán a mí quiere matarnos impedirnos acabar con nuestra misión pero debo controlar al Xenbiot el dolor desapareció me aseguraré de que ese furgón no vuelva a dañarnos otra vez pero con eso será suficiente busquemos al periodista antes de que sea demasiado tarde no quedan héroes supongo no quedan héroes en el mundo al menos que traten de ayudarme no solamente queda esto la fría calle la calle que siempre te va a hacer tomar las decisiones por malas que parezcan quiero detenerme pero nadie se preocupa por mí nadie va a venir tengo en mira a la banda rival y no puedo hacer nada cierro mis ojos y simplemente disparo no puedo creer que haya hecho esto he matado a alguien a tres para ser precisos y aún así desean que siga haciéndolo esta noche cuanto más me acerco a su cuartel general más de este escoria encuentro trataste de herirnos te enseñaremos lo equivocado que estás y hundiremos tu mano en tu pecho tú vas a hablar o prefieres el mismo destino que él están en todas partes por los colores hay al menos tres de estas distintas bandas otra vez Punisher no hay tiempo de matarlo pero si el caos que él genera impide que se fijen en nosotros podremos avanzar más deprisa no se ha percatado del que viene detrás de él nos arrepentiremos de esto luego ¿pero qué? el Zenview de Venom me escudó de la descarga del escopeta a esta distancia tan corta ni el Kevlar me hubiera ayudado en nada una amenaza menos para la sociedad a ver qué pasa con esta otra que viene Punisher nos debes una el que buscamos se llama Grey tiene una mancha de nacimiento en el cuello no debes tocarlo ni hacerle ningún daño ¿está claro? muy bien idiota juguemos tu juego entonces bien me siento mal no puedo no no puedo ni siquiera pensar en lo que hice me ocultaré en el almacén donde nadie puede encontrarme en el laboratorio ojalá no hubiera oído hablar a nadie ojalá no hubiera oído hablar a mi padre de Hydra ni de este laboratorio papá y su estúpido proyecto del super soldado no habría matado a nadie nunca no me habría metido en este lío de haber sabido de qué se trataba ¿cuántos más pelmazos como estos puede haber? otro más sin la marca de nacimiento y una actitud negativa ya que recibió su merecido ¿qué tenemos aquí? parece que tú sabes algo no eres inocente así que ¿quieres aminorar el dolor? al fin el cuartel general ya me los he cargado a casi todos y es que las cosas se pondrían realmente movidas cuando entre aquí los enfrentamientos vienen hacia acá quizá merezca morir por lo que hice pero se suponía que iban a rescatarme salvé a ese chico pero nadie vino a salvarme se oyen pasos se oyen tiros veo a uno de estos pandilleros morir enfrente de mí estoy atrapado no queda más opción no queda nada más que hacer tengo que intentarlo papá dijo que estaba que estaba listo para ser usado en humanos me matarán si no me arriesgo a sobrevivir tengo que conseguir fuerzas para protegerme el equipo está está preparando esta nueva dosis bien algo más que no queda remedio no puedo ver nada no sé cómo pero me siento lleno de fuerza ahora nadie me hará daño tú mataste a rico y querías matarme a mí ¿verdad? sigo sin poder ver nada ¿a qué me enfrento ahora? no volverás a matar a nadie puedo proyectar fuerza puedo ser más poderoso que tú ya está puedo ver un poco mejor pero sigo sin entender qué carajo está pasando aquí ha carbonizado a ese otro chico por fin llegamos ya lárgate Punisher esa mancha de nacimiento nos indica que hemos encontrado a nuestro protegido hemos llegado a tiempo para salvarlo ¿salvarme? ¿tú eres el que debía rescatarme? ¿dónde te habías metido carajo? no obligaron a matar por tu culpa no por lo que yo veo esto se convertirá en su tumba funeraria pero vinimos a rescatarte mira tu creación Venom tuve que arriesgarme a este tipo a este tipo de experimento abandonado de Hydra los medios para protegerme como fuera todo porque tú no llegaste a tiempo ahora arde como el maldito infeliz que eres la capacidad de disparo automática me vendría bien ahora Punisher lo único que querías era matarme ¿no? ¿no te librarás de mi venganza? la consola bloquea la descarga pero las microondas están recalentando el metal muy rápido debemos huir mientras se entretiene con Punisher es hora de responder el fuego entonces el plomo se funde antes de que siquiera puedas tocarme ¿cómo podremos luchar contra él? en parte somos responsables por su existencia sin más datos sobre ese imbécil no tengo nada que hacer y tengo que arreglarme la pierna también esta pelea me está saliendo muy cara pero al menos se compensa por haber matado a esos imbéciles pandilleros a microchip no le gustará como quedó el furgón después de esto los ordenadores y los sistemas de seguridad están dañados espero que le quede capacidad para terminar el trabajo contacto a microchip le informo de la situación y entonces él me da una posible respuesta la furgoneta puede ser programada para que pueda enviar las mismas señales de calor y de sonido que Pyro que ese imbécil está dándonos a Milla Venom entonces tal vez pueda contrarrestarlas cuando choquen entre sí el único punto negativo a esto es que para microchip programar el ordenador es juego de niños y yo solamente juego con las armas solamente espero no equivocarme lanzándome cosas para distraerme eso es algo muy viejo ¿no lo crees? no debo dejarlo escapar pagarás lo que me hiciste con tu vida Venom no podemos seguir lanzándole objetos a sus descargas no nos dejará escapar si tenemos que si llegamos a matar a nuestra creación accidental Punisher lo pagará caro pero tenemos que hacer algo el furgón está atascado si esto funciona no será un problema alguno la tecnología antihondas debería neutralizar las descargas de él imbécil pero no funciona las antihondas deberían neutralizar la energía pero la está amplificando he confundido las instrucciones de microchip carajo todo se calienta se prende fuego y ahora que no lo soporto calor el dolor es insoportable la culpa la tiene Punisher acabaremos lo que empezamos antes déjate de estupideces Venom y fíjate lo que viene hacia nosotros apártate y empieza a rezar de que no hubieras destruido todos los controles granadas lo habrás matado vaya que eres listo ¿no? debemos ayudarlo no soportaremos otra descarga como esa Punisher tal vez tenga razón pones celo nosotros detesto hacer esto perdónanos mis piernas conviérteme en monstruo déjame tu yido ya no me falta padecer nada anda acaba de una vez nos sentimos mucho promete que no volverás a atacarnos si te liberaremos prefiero morir y llevarte conmigo los pequeños focos de fuego se han convertido en un monumental incendio los productos químicos el equipo empieza a estallar no hay tiempo tenemos que cae fuego de todas partes está tan rabioso que no hace más que empeorar las cosas trato de pierde la araña hacia el fuego pero no podemos salvarlo ya debemos retirarnos no soportamos tanto calor aún se pueden oír los gritos del imbécil mientras se está quemando vivo no hay manera de controlar la situación llegó la hora de borrarme y dejar que se tueste a sí mismo el furgón está rodeando de escombros a ver si la atracción en las cuatro ruedas me puede sacar de aquí gracias a Dios Micro Punisher huye nos ha dejado una ruta de escape las microondas nos duelen más que el fuego normal apenas puedo moverme si nos quedamos moriremos no debemos escuchar sus gritos tú tienes la culpa de este desastre Punisher tu obsesión psicópata impidió que rescatáramos al chico a tiempo basta de tu mierda Venom ¿quieres un psicótico? mírate al espejo nunca fue inocente o no habría matado habría sido mejor que lo matara antes de que le disparase a alguien o se convirtiera en esa cosa o se convirtiera en esa cosa estamos hartos de tus moncercas pagarás por haber contribuido a esta tragedia sí bueno al menos que quieras lidiar también con los chicos de azul considerate afortunado de que te dejaré ir esta vez Venom tú considerate afortunado Punisher no te preocupes nos volveremos a ver aún me debes todos los daños del frugón por tu propio bien Punisher espero nunca verte de nuevo si el vídeo te gustó te pido que le des like lo compartas con todos tus amigos y si eres nuevo al canal te pido que te suscribas para que no te pierdas el vídeo de la siguiente semana como siempre les ha hablado el Batzi y nos volveremos a ver cuando es a señal y luego